Y de repente se le mete algo en la cabeza, simplemente por estar jugando Free Fire Si conoces a una persona que juega Free Fire, dile, mira, 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 mira como se pone, mira Eso es simplemente por estar jugando Free Fire Uno de los casos más perturbadores y que quiero que quede guardado para siempre en mi canal Pero eso sí, por favor, si tú eres miedoso, no decidas agregar a este jugador ¿Qué onda, Grax? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Antes de comenzar, acompáñame a leer el comentario de una chica que dice así Carisbel nos dice, Tyson, ya estamos subiendo de suscriptores, ya vamos a llegar a los 2 millones No te rindas Gracias, MiCraft, pero tristemente más del 50% de este canal no está suscrito Si estuvieran suscrito todos, que ahora seríamos una gran comunidad Ahora sí, quiero contarles que muchos jugadores de Free Fire a captar cosas paranormales dentro del juego Acaban asustándose y retirándose para siempre Como siempre les he dicho, este juego está lleno de misterios Porque algún día, un trabajador de Garena era satánico Y antes de que lo expulsaran de la empresa, lleno de muchas cosas paranormales Todo el juego Es por eso que el día de hoy te voy a mostrar los últimos casos paranormales que han sucedido en Free Fire Solamente te digo que el video no es apto para miedosos, ni gente sensible Así que si quieres más contenido de este tipo, solamente deja un like Ya que cuando se llegue a la meta de los 10.000 likes, se va a subir la siguiente parte Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar Ah, ah, deja tu like, ay, ay, deja tu like, ah, ay, deja tu like Estás a punto de ver uno de los casos más misteriosos que ha pasado en los últimos tiempos en el juego de Free Fire Un video super viral está rondando por TikTok que tiene más de 92.000 likes Así como lo escuchas Un jugador de Free Fire al emparejar en Lobo Solitario Se encuentra con un botsito que es muy raro, que no juega para nada Lo único que hace este jugador botsito es pedir ayuda Le pareció raro Y cuando revisó su perfil en aquel momento, también decía ayuda Uno de los casos más misteriosos de todo el juego Entro a una partida de Lobo Solitario y veo que me empareja con un bot Todo iba normal hasta que pasa esto Pensé que estaba sin internet pero veo que pone ayuda Y así seguía en las demás rondas, a lo que me pareció algo extraño Bueno al aceptar decido ir a ver su perfil Y veo que decía ayuda ya que eso era lo que él pedía en la partida Y segundos después manda esto Ayuda A lo que le digo porque pones ayuda Necesito que me ayuden Responde eso y me manda la solicitud y se desconecta enseguida No sé qué quiso decir, en realidad será que le vuelvo a hablar Posiblemente estamos en frente de uno de los casos más misteriosos En este momento te voy a mostrar la cuenta de este jugador botsito que al parecer está programado solamente para pedir ayuda Hasta en su descripción dice ayuda Aquí lo tenemos y solamente quiero pedirte que por favor no pienses en agregarlo Ya que muchos en TikTok se han asustado muchísimo con este caso ya que este jugador tiene de nombre Alien ¿Por qué se llama Alien amigos? Alien hace 30 días que ya no está conectada la cuenta Al parecer es un botcito del juego de Free Fire Uno de los casos más misteriosos que ha pasado en los últimos tiempos Como verán por aquí es una cuenta nueva Se llama Alien Solamente 4 likes y quiero que se fijen Su descripción que dice Ayuda Así que ten mucho cuidado Ya que este boxito al parecer es uno de los bots más raros Que hasta el momento se ha visto En todo el juego De Free Fire Bueno al aceptar decido ir a ver su perfil Y veo que decía ayuda ya que eso era lo que el pedía en la partida Y segundos después manda esto Ayuda Casos Estás a punto de ver uno de los casos más raros Que ha pasado en todo este videojuego Conocido como el jugador número 51 Pero antes de mostrarte este caso Quiero pedirte que dejes un like Si te gusta este tipo de contenido Y continuar con esta serie Ahora si Quiero contarte que en el 2020 Quedó registrado claramente y en alta calidad Un jugador llamado el número 51 Ya que ha sido uno de los casos que ha dado más miedo Y hizo que jugadores desinstalen el juego de Free Fire Mostraron el clip donde claramente ganó la partida Pero todavía había un jugador misterioso más Dentro de ahí Lo impactante es que al que le pasó este caso En estos momentos Ha decidido retirarse De Free Fire ¡Gay! 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 Así es chicos, este es el caso más real del jugador número 51 Y quiero contarte la triste noticia de al que le pasó esto Se dice que ahora mismo está abandonando el juego de Free Fire Pues vamos a comprobarlo, si es verdad Miren chicos, mira mi crack, mira mi loco Aquí tenemos al jugador que le pudo pasar esto chicos Como verán por aquí, se llama Nick Gaitán Un jugador un poco veterano, pero hace 15 días que se está retirando ya de este videojuego Más de dos semanas que su cuenta está inactiva Como verán por aquí, estuvo super activo Qué raro que le haya pasado esto a este jugador de Free Fire Ya que dice que solamente al 1% de todo el videojuego ha podido captar estos sucesos Nivel 62, se llama Gaitán y todavía se ha quedado en un clan Como verán por aquí, en algún momento estuvo super activo Yo creo que este jugador debería recibir algún reconocimiento Porque este crack fue capaz de grabar en alta calidad este suceso misterioso Que nadie quiere contar De Free Fire Caso 3 Para toda la gente de la nueva escuela Por si no lo sabían En el videojuego de Free Fire hace muchísimo tiempo Hubo un programador que era satánico Pero mucho tiempo estuvo trabajando en Garena Tiempo después fue despedido Pero esto lo que ocasionó es que muchas cosas dentro del juego Tengan cosas satánicas Cosas paranormales Cosas que poco a poco No tienen explicación Y es por eso Que quiero contarte que hay otro botchito Que ha sido captado en la región de Brasil Haciendo cosas muy raras Aquí Te lo muestro Y el jugador misterioso que aceptó entrar en mi sala personalizada Do Free Fire Se liga só quem está online rapaziada Acho que vou chamar para ver o que acontece Pronto chamei Agora é só esperar para ver se vai entrar Eu não coloquei senha na sala Por isso que está entrando uma galera Mentira E eu vou tentar começar uma partida só eu e ele Oxi Vocês viram isso? Como que esses jogadores saíram ao mesmo tempo? Aí só tem eu e ele Eu vou começar a partida aqui Vamos ver como vai ser rapaziada Nossa Estou até tremendo Sem brincadeira Ele deve estar aqui na base parado rapaziada Ah lá O que que eu disse? Olha ele lá parado Que que é isso cara? Que jogador é esse? Será que é alguém me trollando? Não é possível Sabia No segundo round ele começa a andar desse jeito assim Passou Que que é isso? Credo Sai daqui Se te quero mostrar este caso É porque a toda a região de Brasil Ha deixado impactado Já que é um vídeo muito viral Que está rondando E muitos estão dizendo Que se les ha pasado Algo misterioso Que não tem nenhuma explicação De Free Fire Vamos a buscar em este momento Aquel jogador Al parecer se trata Del jogador número 51 Também programado Por o jogo de Free Fire Será verdade? Ustedes que dizem Chicos Pois aqui Lo tenemos Quero que miren ese nombre Que dice ND6666651 Y este caso Es muy reciente Es por eso Que pueden observar Que dice Hace 3 dias Pero chicos Quero pedirles Que no se atrevan A agregarlo Por favor Luego no quiero que me digan Tyson me voy para siempre De este videojuego Quero que miren este caso Chicos Uno de los casos Más misteriosos Que ha pasado En Free Fire En Free Fire Nivel 2 Te quiero pedir el gran favor Madrugada Estaba trabajando Estaba trabajando Una noche Y de repente Se le mete algo En la cabeza Simplemente Por estar jugando Free Fire Si conoces Una persona Que juega Free Fire Dile Mira 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 como se pone Mira Eso es simplemente Por estar jugando Free Fire Si tienes algún Familiar Que juegue Free Fire Ahora mismo Quitaselo Del teléfono Porque es algo Que se le esta metiendo En la cabeza A las personas Muchos Han quedado Impactado En TikTok De como Se le mete El diablo A este trabajador Por jugar En horas De la madrugada Al juego De Free Fire Te voy a mostrar Al caso Posiblemente Donde le pertenece La cuenta A este trabajador Que ya se retiró Para siempre De Free Fire Y muchos También se han ido Con él Ya que han quedado Impactado Y no quieren Quedar poseídos Así que Ten mucho cuidado Por si tu quieres Jugar Free Fire Solito A las horas De la madrugada Se llama Diablo Hace 30 días Que este jugador Amigos Ya abandonó El Free Fire Uno de los casos Más perturbadores Y que quiero Que quede guardado Para siempre En mi canal Pero eso si Por favor Si tu eres miedoso No decidas Agregar a este jugador Nivel 6 Se llama Diablo Y como verán Por aquí En algún momento Si jugó Algunas veces Este videojuego Pero quiero que miren Su descripción Esa M Del amor Puede Esperar Así que chicos De esta forma Les traigo Otro caso Que ha sido Uno de los casos Más virales De toda la historia Del juego De Free Fire De Free Fire Interës Más Hospital Más Tuna Más Estab aesthetic